Adivina, adivinanza. Va montado en su borrico. Es bajo, gordo y con panza. Amigo de un caballero de escudo y lanza. Sabe refranes. Es listo. Adivina, adivinanza. ¿Quién es? Pues Sancho Panza. Seguro, seguro que es Sancho Panza. Con cinco cuadrados como estos, dos para hacer la cara y las manos, la cara se queda en cuadrado grande. Las manos evidentemente tienen que ser pequeñas, entonces partimos y volvemos a cortar dos cuadrados pequeños. Con estas otras dos, tendremos un cuadrado para el cuerpo y necesitamos cuatro pequeños para las piernas y los brazos. De aquí van a salir. Y de aquí necesitamos solamente dos cuadrados pequeños para los zapatos. Como veis, los colores se pueden cambiar. Pero repetimos que uno grande para la cara, dos pequeños, dos cuartos para las manos. Uno grande para el cuerpo, podéis poner el color que queráis. Y dos y dos para brazos y para piernas. Muy bien. En todos hay que hacer una cometa. Y ahora, en todos hay que hacer este doblez que convierte la cometa en una pieza llamada cuerpo. En todos. Absolutamente en todos. Cambiamos las cometas por cuerpos. Perfectamente. Pues ahora, cogemos este que va a ser la cabeza y juntamos esta esquina con el extremo. La cabeza. Ya está. Las manos las cerramos y las vamos a meter dentro de los brazos. Habrá que dar pegamento. Este será uno de los brazos y este será otro. Otro. Perfectamente. Las piernas. Y el cuerpo. Para una persona normal, este cuerpo sería suficiente. Pero, para alguien muy grueso, abrimos y doblamos hasta esa cicatriz. Hacemos lo mismo con el otro. Ya lo tenemos. Esto es un gran cuerpo. El cuerpo. La cabeza. Los brazos. Los brazos. Los brazos. Las piernas. Y vamos a hacer los zapatos. Doblando un poco esta punta. Cerramos. Los brazos. Los brazos. Y este sería uno de ellos. También podemos doblar desde este pico hasta donde acaba la otra pieza. Este sería un zapato. y este sería el otro ahora lo pegamos todo y este es el resultado podemos redondear un poco porque Sancho Panza era bastante redondito y eso sí decorar todo lo que queramos ponerle un chaleco podemos ponerle unos pantalones un cuello como queramos un poco más un poco más un poco más Gracias.